Visita nuestro sitio en internet www.panoramainmobiliario.tv Allí va a encontrar todo lo relacionado con el mercado y por supuesto toda la actualidad Y también en este especial visitamos una empresa dedicada a la creación de objetos personalizados de diseño Tanto en vidrio como en cerámica Y en esta ocasión nos presentan una nueva línea de productos Valeria, muchísimas gracias por recibirnos e interrumpir un momentito aquí el trabajo Gracias a ustedes por visitarnos nuevamente Bueno, sabemos que han incorporado nuevos productos, ¿de qué se tratan? Si, estamos incorporando nuevos productos Bueno, tenemos lo que son los pocillos para café con frases que hacen alusión al café Los pueden encontrar en cerámica y en vidrio Son ideales para las cafeteras que se usan hoy en día Y esto se puede comprar tanto para un bar, por ejemplo, para una cafetería o también para el hogar, ¿no? Exacto, sí, la mayor salida que tiene es como una adquisición personal para usar en casa Bueno, nosotras actualmente los comercializamos en tiendas, en bazares Tiene muy buena aceptación por suerte Y en cuanto al diseño, ¿ya hay un diseño estipulado? O si yo quisiera algo diferente o algo personalizado, ¿lo podría solicitar? Sí, nosotras generalmente nuestro fuerte es la línea comercial, que la trabajamos al por mayor Pero los mismos objetos u otros, si llegan a tener alguna otra idea Se pueden adquirir personalizados para eventos, souvenirs, regalos empresariales también Siempre decimos que se trabaja la cerámica y el vidrio Y a partir de ahí hay una gran cantidad de objetos, muchísimos Especialmente todo lo que tiene que ver con el bazar, ¿no? Sí, actualmente estamos trabajando en lo que es cerámica y vidrio Estamos teniendo reuniones con las socias para ver si incorporamos algún otro objeto o material Pero por el momento únicamente lo que es cerámica y vidrio Tenemos también otros lanzamientos, además de los pocillos en café, que son los frascos con frase El frasco con tapa, que yo ya les había comentado que se utilizaba mucho hoy en día para tomar tragos Nosotros incorporamos nuevos diseños y también estamos incorporando una línea pet friendly Para todos los amantes de los animales, nosotras somos una de ellas Con diseños alusivos a todos los animalitos ¿Y cómo es el sistema de compra? Por ejemplo, tanto por mayor o por menor Los objetos los podemos encontrar en diferentes lugares, como vos bien mencionabas Pero si quiero hacer una compra grande para un local, en cualquier lugar del país, ¿se puede hacer? Sí, generalmente nos contactan por mail, a veces también por teléfono Pero a través de la página web pueden ver todos nuestros diseños, objetos Tenemos una gran variedad en lo que es tanto objetos como diseños Nos mandan un mail, nos comentan desde qué local y punto del país nos están escribiendo Y ahí nosotras ya les mandamos lo que es la planilla de pedido Con todos los precios mayoristas y nuestras condiciones de venta Y después ustedes se encargan del traslado, todo lo demás, eso es la logística, la hacen ustedes Exacto, nosotras, bueno, una vez que confirman el pedido lo preparamos acá en el taller Lo embalamos bien para que no se rompa nada Y lo mandamos por el transporte que el cliente elija en la localidad que se encuentre Valeria, también mencionabas otro segmento que tiene la empresa Que tiene que ver con estos mismos productos pero destinados a souvenir Que ya sea para eventos sociales o empresariales ¿Eso cómo es el sistema de trabajo? Bueno, ahí trabajamos con un monto mínimo que es de 24 unidades Y sí les pedimos por favor la anticipación Como se hace matricería nueva, trabajamos más o menos con un mes de anticipación Ahí el trato es personalizado, cada cliente viene con una idea También para el tipo de evento o la funcionalidad del objeto Nos comentan siempre, más o menos vienen ya con una idea de diseño, de dibujo Tratamos de orientarlos y vemos que la idea no es muy acertada Se aplica la ilustración, el diseño al objeto que ellos elijan Y ya queda listo para que lo entreguen Bueno Valeria, muchísimas gracias por el recibimiento Y felicitaciones porque están en permanente crecimiento Muchas gracias a ustedes por venir PICMI, objetos para compartir momentos Diseño exclusivo de ilustraciones aplicadas a objetos de decoración y uso cotidiano Realizamos diseños únicos y exclusivos que transmitan mensajes de amistad, alegría, amor y paz Hechos desde la originalidad y diferentes inspiraciones www.picmiweb.com.ar